Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Miren, yo soy un hombre que tengo que trabajar todo el día. No me dan tiempo de dedicarme ni a la meditación, ni al yoga. Si acaso hago dos abdominales y tres lagartijas y con eso tengo para todo el día. Pero esto no me ayuda mucho en mi salud. Yo quiero tener hoy el gusto de presentarles a ustedes a Úrsula. Es una verdadera maestra en buena salud, en buena salud mental y buena salud a través del yoga. Úrsula, yo quiero preguntarte algo, porque de veras no me da tiempo y creo que me hace falta oxigenar mi cuerpo y tener una mejor postura. ¿Qué puedo hacer? No tengo tiempo. Si acaso tres, cuatro minutos en cada tres horas, una cosa así. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Bueno, si cuentas con tres minutos, tan solo tres minutos en el día, a la hora que tú quieras y a la hora que te acomode. Miren, déjenme decirles. Un maestro en una ocasión me dijo, la juventud está en la columna. Y ahí se los dejo. La columna puede moverse, tiene siete movimientos, cinco perdón, cinco movimientos principales. La columna se puede extender y entonces extiendes y levantas tus brazos hacia arriba. La columna se puede flexionar los laterales. La columna puede torcer hacia un lado, hacia el otro y puedes hacer arcos hacia abajo y arcos hacia atrás. Si tú en tres minutos haces esos movimientos, te vas a sentir mucho mejor. Empiezas con el pie derecho el día, tu columna se expande y mantienes una columna saludable, flexible y elástica. ¿Pero por qué? Necesito saber técnicamente por qué. Porque el estilo de vida en Occidente nos mantiene mucho tiempo sentados. Pasamos mucho tiempo sentados en un escritorio, en una oficina, en el coche y eso comprime las vértebras de nuestra columna. Estos ejercicios, estos estiramientos te van a ayudar a que esa columna se extienda, a que esas vértebras se separen, haya espacio entre ellas. Recuerda que ahí corre el sistema nervioso central y es algo que te va a hacer sentirte bien, con el pecho abierto. Vas a poder respirar, tu postura mejora y vas a poder respirar mucho mejor y tu desempeño en tu oficina, en lo que tú te dediques, se va a ver altamente beneficiado. ¿Por qué? Porque hay una mejor oxigenación. Oxigenación por tu postura, abres el pecho, alargas la columna, te sientes mejor. También hay el punto de respiración. Yo la verdad que respiro pues como respira todo mundo. Bueno, sí, todo mundo respiramos, pero pocos lo hacemos correctamente. Exacto, yo por ahí leí algo de la ayurveda de la respiración, una cosa así. Hay que inhalar, hay que inhalar y exhalar siempre por la nariz. La nariz está diseñada para respirar, no por la boca. Hay que inhalar. Ahora, en el momento en que inhalas, el abdomen se infla como un globo. Y en el momento que exhalas, el abdomen se hunde. La mayoría de la gente lo hace al revés, inhala y mete el estómago. Y entonces van así. Cuando inhalas, el abdomen está flojito y se infla. Y cuando sacas el aire, metes el globo. Es la respiración diafragmática. Y ese, el diafragma, el músculo que separa el corazón de los órganos digestivos, le da un masaje. Y esa respiración diafragmática manda una señal al cerebro de me siento bien. Que bien. Y eso te ayuda a digerir mejor también, porque es como un masaje al estómago. Mejor digestión, por supuesto. Mira que bien. ¿Qué más? Invítalos a que hagan yoga. ¿Qué más me puedes decir? Invítanos a tu gran auditorio a que haga yoga. Aunque sea unos minutitos al día. No tienes que ir a una clase completa. Unos minutos a hacer algo específico. Perfecto. Muchas gracias, amigos. Gracias a ti. Ya ven ustedes que fácil es sentirnos bien y estar realmente bien. Hay que cuidar la salud. Por sobre todas las cosas. Comer para mantenerse sano. Respirar como debe de ser. Y estirar la columna para que siempre estemos sanos y jóvenes. Eso es todo por hoy, amigos. Muchas gracias. Les recuerdo dos cosas. Primero, visitar el canal de Úrsula que se llama Yoga para Todos. Y darle like a mi video que es estilocracia. Darle like a mi video. Suscribirse a mi canal. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.